bienvenidos caliopeños al vídeo de todas las semanas en el que vemos y os comento las novedades y ofertas de lidl este catálogo es el que va a empezar a partir del jueves 26 de septiembre y va a estar vigente hasta el miércoles 2 de octubre antes de nada si no eres caliopeño tienes el botoncito para suscribirte es totalmente gratuito y si activas la campanita te llega una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo también tienes mis redes sociales twitter instagram y facebook para seguirme por ellas te las dejo debajo y subo contenido todos los días vamos a empezar en alimentación el jueves 26 vamos a tener en lidl la piña a 0,89 el kilo tenemos también el jamón serrano de reserva real valle que es sin gluten y sin lactosa a 1,29 vienen 120 gramos y vienen lonchas y la lasaña boloñesa que viene un kilo y va a estar a 2,99 en la página siguiente vemos el champiñón a 0,69 la bandeja de 250 gramos tenemos también la barra gallega a 0,30 la unidad las alas de pollo a 2,29 y son 800 gramos los filetes de lomo de cerdo 400 gramos y cuestan 1,99 debajo vemos las tortillas de camarón son 350 gramos y cuestan 1,49 y el mejillón limpio 1 kilo 1,99 pasamos al especial de vinos nos indican aquí que hay una nueva aplicación una nueva app que se llama lidl vinos por si queréis descargarla también donde nos van a recomendar pues el más adecuado y qué características tiene cada vino tenemos en la página de la derecha la bomba de vacío a 4,99 que incluye dos tapones y luego en cuanto a vinos tenemos estos que considera para compartir con amigos son vinos jóvenes frescos y afrutados el de la casa nivel que es un vino blanco de rioja que cuesta 2,89 el coto de ibedo que es un vino denominación de origen ribeiro un vino blanco 3,19 debajo mezquiriz edición especial es un vino rosado denominación de origen navarra espectro bobal denominación de origen valencia que es un vino tinto este cuesta 1,99 eje monastrel que es un vino tinto denominación original y cante 1,99 en la página siguiente tenemos murbiedro que es un vino también denominación de origen de alicante un vino tinto joven y ecológico 2,99 tenemos también tres ojos que es de calatayud un vino tinto joven y cuesta 2,99 castillo colina denominación de origen castilla y león vino tinto joven 2,99 oristán que es de la mancha vino tinto reserva 2,99 también tramud que es denominación de origen ribera del duero 3,89 es un vino tinto joven y adaras aldea 2,99 es un vino tinto ecológico y es denominación de origen de almanza a la derecha vemos este vino también castaño denominación de origen yecla que es un vino tinto joven y cuesta 3,49 el prisionero vino tinto de roble de métrida 4,49 vino árido que es un vino tinto joven ecológico denominación de origen de jumilla 4,99 y un especial de accesorios para vino a 2,99 que vemos aquí bueno pues que viene el tapón para botella tapón decantador y abridor sacacorchos a la derecha debajo vemos este vino vespral que es vino tinto gran reserva denominación de origen tierra alta y que comprando seis unidades hay un 25% de descuento como veis sale más económico comprar el pack de seis en la página siguiente los que nos recomiendan por ejemplo vinos para diario que son suaves y agradables tenemos alto zano que es de castilla la mancha 2,99 san asensio de la rioja es un vino tinto joven 2,79 debajo faustino ribera ulecia denominación de origen la rioja vino tinto joven 2,99 5 oros graciano también de la rioja vino tinto joven 3,99 y también de la rioja monólogo 4,79 y es vino tinto de crianza en la página de la derecha tenemos este vino blanco oristán de la mancha 1,59 debajo faustino séptimo que es un vino rosado joven de la rioja 3,19 vemos también el salmón ahumado que nos lo pone aquí también en oferta 3,99 vienen 200 gramos y debajo el vino hacienda uvanis es un vino tinto joven de navarra a 1,49 en la página siguiente vinos que son pues para celebraciones que sirven para platos contundentes con que tienen cuerpo y vienen de barrica tenemos cepa lebrel vino tinto gran reserva de la rioja 5,99 y debajo murbiedro colección divino tinto reserva valencia 2,99 de hecho nos recomienda este entrecote ternera para este tipo de vinos a 5,04 y vienen 300 gramos y el lomo bajo de ternera 300 gramos 3,99 y en la página de la derecha los mismos tipos de vinos tenemos por ejemplo viña carles que es denominación de origen de priorat 3,29 achon que es un vino tinto de reserva ribera del duero 4,29 gran cermeño vino tinto crianza de denominación de origen toro 4,99 vino blanco denominación de origen rueda de la casa tarsus 4,99 supernova que es un vino tinto de roble de ribera del duero 5,99 tionico que es un premium serri de jerez 4,99 y en la página siguiente nos recomiendan estos vinos para ocasiones especiales porque son vinos de prestigio con sabores un poquito más exóticos tenemos este fincas del ebrel que es un vino tinto de crianza de la rioja a 3,45 edera vino tinto de crianza también de la rioja 4,99 honda relazana vino tinto reserva de la rioja 6,99 campillo vino tinto reserva de la rioja 14,99 en mina vino tinto de crianza de ribera del duero 12,95 en la página de la derecha tenemos más vinos que ahora os indicaré pero también nos ponen este enfriador que es de acero inoxidable a 9,99 el vino blanco balancines es un vino joven de ribera del guadiana a 3,79 mar de aleya vino blanco denominación de origen de aleya 4,99 y el vino neo denominación de origen ribera del duero 5,99 también nos pone para acompañar estos vinos pues estos quesos tenemos la cuña de queso roncero que es con leche de oveja viene en 200 gramos y cuesta 2,69 igual que el otro que en vez de ser de leche de oveja es leche de cabra oveja y vaca tenemos esas dos variedades por 2,69 y vienen como os digo 200 gramos y luego el sábado 28 tenemos estas ofertas cerveza doble malta 0,29 las patatas sabor jamón que son sin gluten 0,65 la bolsa de 170 gramos el brócoli a 0,89 500 gramos que suele ser más o menos pues la unidad los bifidus cremosos de vainilla el pack de 4 a 0,69 y los contramuslos de pollo sin piel vienen 550 gramos y cuesta 1,49 a partir del jueves 26 vamos a tener también un especial de ropa tenemos por ejemplo este vestido de punto fino a 9,99 en tres modelos tallas de la s a la l para señora también el cardigan de punto fino a 8,99 en esos tres modelos y también tallas de la s a la l vaqueros super skinny que ya sabéis que son elásticos pero muy pegaditos a la pierna 11,99 hay dos modelos y hay tallas de la 38 a la 46 luego tenemos también estos legging a 3,99 de la talla s a la l y 3,99 que van a costar deciros que todas estas prendas son de tejido ecobero que es una viscosa creada a partir de fuentes de madera sostenibles en un proceso de producción respetuoso con el medio ambiente a la derecha vemos este jersey de punto fino que tiene ese efecto superpuesto con bajo de blusa hay tres colores y cuesta 9,99 cada uno además nos indican que tienen aberturas laterales y la espalda un poquito más larga para llevar con mayor comodidad y las tallas son de la s a la l en la página siguiente vemos estas camisetas de manga larga que vienen en pack de dos cada pack cuesta 7,99 tenemos tres modelos como veis y tallas de la s a la l en la página de la derecha la camiseta larga tres modelos y hay de la talla s a la l 5,99 también de la s a la l estas camisetas de manga corta que vienen en pack de dos a 6,99 y recordaros que sigue siendo ese tejido ecobero en todas las prendas debajo los albamedias que vienen sin costuras son de 40 den que son bastante gruesos números del 35 al 42 y cada pack de dos cuesta 1,99 y los calcetines de media hay esos tres modelos y cuesta 1,99 también del 35 al 42 en la página siguiente vamos a tener este especial de pijamas para toda la familia tenemos el pijama para señora tallas de la s a la l por 9,99 viene el pantalón con bolsillos y la cintura con goma como veis hay esos tres modelos y luego debajo tenemos los de caballero que son los tres que hay justo al final de la página tallas de la s a la xl y también cuestan 9,99 a la derecha pijama para los niños de 6 a 12 años tenemos seis modelos y también como veis pues son de goma elástica en la cintura y manga larga 5,99 y para los más peques es decir de 1 a 6 años pijamas por 4,99 como veis también hay seis modelos tanto para niño como para niña en la página siguiente tenemos un especial de zapatillas seis modelos hay tres de señora y tres de señor los de señora del 36 al 41 que son los tres de la derecha y los de caballero del 40 al 45 que son los tres de la izquierda cada par cuesta 3,99 para los más pequeñines de la casa del 21 al 27 tenemos los de la marca lupilu que cuestan 4,99 como veis tenemos cuatro modelos y peepers que son bueno pues de 6 a 12 años aproximadamente esos cuatro modelos también a 4,99 para la casa tenemos set de cajas 9,99 vienen en pack de 3 como veis son de cartón rígido y vienen bueno pues en varios colores y estampados tenemos también estos puntos de luz led a 5,99 tienen una autonomía de 15 horas pulsador de encendido y apagado y además es muy fácil de montar porque viene con almohadillas adhesivas vienen en pack de 2 tenemos también este despertador con voz que cuesta 9,99 tiene una emisión hablada de la hora y la temperatura incluye las pilas y tiene tres modos ajustables y tres tonos de alarma en la página siguiente tenemos esta manta que mide 150 x 2 metros es de microfibra de tacto a tercio pelado hay cuatro modelos y cuesta 9,99 debajo el edredón de invierno con relleno termo aislante que retiene el calor y favorece la expulsión de la humedad dependiendo de la medida cuesta un precio u otro tenemos 19,99 el de 150 x 220 centímetros 29,99 el de 240 x 220 centímetros y 34,99 el de 260 x 220 centímetros almohadas vemos a la derecha a 7,99 la de 45 x 75 que es cuadradita y 9,99 la de 45 x 90 que es la alargada tiene cremallera para poder rellenar la funda y adaptarla a la altura deseada y tiene un relleno de fibras que regulan la humedad debajo la almohada para dormir de lado tiene unas medidas de 145 x 40 centímetros y cuesta 9,99 el cojín cervical relax que está relleno con microsferas y es muy suave 7,99 y tenemos en tres colores fundas de almohada para esa que hemos visto antes de dormir de lado con cremallera 3,99 como veis hay varios modelos en la página siguiente tenemos ropa de cama reversible es para cama de 90 y tenemos esos cuatro modelos es satén de microfibra suave que es muy agradable al tacto y de secado rápido y cuesta 7,99 el juego la sábana bajera la tenemos también en cuatro colores y cuesta 4,99 y tiene de medidas 90 por 200 centímetros cubre colchón eléctrico 19,99 tiene seis niveles de temperatura zona de calor extra en los pies y apagado automático y la colcha con efecto jaspeado 19,99 mide 220 x 250 centímetros y la tenemos en dos colores debajo para los más peques tenemos esta ropa de cama reversible que la tenemos en tres modelos a 12,99 viene con una funda de dredón de 150 x 220 centímetros y una funda de almohada de 45 por 90 a partir del lunes 30 de septiembre en alimentación tendremos 5 kilos de patatas a 2,99 la pera rocha un kilo a 0,99 la hogaza de centeno con masa madre un kilo 1,99 barra para bocadillo 0,15 la unidad burger de pavo y pollo con espinacas pack de 6 2,79 pechuga de pollo al ajillo que es sin gluten y sin lactosa un paquete de 400 gramos 2,09 muslitos de mar 0,79 el paquete de 250 gramos tacos de atún claro 255 gramos 1,99 longaniza extra sin gluten y sin lactosa en lonchas pack de 2 1,29 el queso de ovejas semicurado en lonchas 200 gramos 1,59 el esquir cremoso con frutas 0,49 la unidad es 0% materia grasa alto en proteína y 0% azúcares añadidos hay de fresa de frambuesa de arándanos y melocotón y maracuyá tenemos también el pack de 4 natillas con galleta en oferta cuesta 0,69 a la derecha vemos el colacao que es un envase grande de 2 kilos 850 gramos a 12,95 que viene además bueno pues con unos auriculares de regalo y tenemos el zumo de melocotón y uva el pack de 6 a 0,65 los gofres de chocolate a 0,99 el paquete que vienen 300 gramos los morenazos que vienen cubiertos con chocolate blanco 0,39 el paquete de 150 gramos y a partir del lunes 30 vamos a tener un especial de cuidado personal tenemos varios productos por ejemplo este tensiómetro de brazo con bluetooth 19,99 controla la presión arterial a través de la aplicación advierte posibles arritmias tiene 30 posiciones de memoria y almacena los valores medidos de los últimos siete días debajo vemos este aplicador de crema y el masajeador para pies cuesta 3,99 cada uno en el aplicador de crema como veis tiene varios puntos para estimular la circulación sanguínea y tiene incluso una piedra pómez extraíble y luego el masajeador para pies tiene bolas masajeadoras móviles un cabezal extraíble para rellenar con loción o con crema y un mango desmontable este le podemos utilizar para cualquier parte del cuerpo debajo vemos protección de gel para pies cuesta 1,99 y vienen en packs de 2 tenemos protector de juanetes separador media luna anillo protector o separador a la derecha vemos un asidero para cama y un respaldo cada uno cuesta 27,99 el asidero para cama tiene una altura regulable incluye una correa para sujetar al marco de la cama y el respaldo es regulable en seis posiciones y viene con un reposacabezas extraíble acolchado además es plegable tiene un soporte para hasta 110 kilos cualquiera de estos dos productos debajo el apoyabrazos portátil para baño 29,99 viene con asideros con revestimiento antideslizante se coloca sin montaje en el suelo ni en pared es decir que viene con bueno pues lo que es la estructura ya para adaptarlo y soporta hasta 110 kilos luego tenemos también varios productos a 19,99 tenemos este asiento para bañera tenemos el taburete de ducha y tenemos también el escalón de ayuda en la página siguiente vemos la almohadilla eléctrica para espalda y cervicales a 19,99 viene con seis niveles de temperatura y apagado automático a la derecha la almohadilla eléctrica para hombros 17,99 que tiene también lo mismo seis niveles de temperatura y apagado automático esta la podemos comprar en dos colores debajo tenemos almohada cervical cojín para las rodillas y cojín lumbar cada uno cuesta 7,99 y lo tenemos en tres colores debajo a la izquierda la almohadilla terapéutica a 7,99 tenemos una almohadilla cervical y la otra lumbar depende de lo que necesitemos bueno pues tiene un tamaño u otro es apta para un tratamiento localizado con frío o calor se puede calentar en el microondas o en el horno incluye una funda lavable de franela y la vemos como veis en dos colores la almohadilla eléctrica abdominal y lumbar la tenemos a 19,99 en dos colores viene con un cinturón elástico con cierre autoadherente seis niveles de temperatura y apagado automático en la página de la derecha vemos el hidromasaje para pies a 19,99 viene con tres accesorios para pedicura tiene función de masaje en seco función de mantenimiento de temperatura del agua y luz infrarroja calmante el masajeador de pies cuesta 39,99 es ese que vemos a la derecha es masaje siatsu tiene función de calor conectable dos velocidades de masaje y tiene 18 cabezales rotatorios debajo el pedaleador que cuesta 24,99 que además indica velocidad consumo de calorías tiempo y vueltas las zapatillas especiales que son bueno pues con abertura para calzar más fácilmente cuando por ejemplo tenemos unos pies hinchados con heridas pues tienen una abertura muy fácil cuestan 7,99 hay dos modelos y hay del 36 al 45 debajo el paraguas automático a 4,99 puzzle fluorescente a 4,99 tenemos cinco modelos y en la página siguiente tenemos un especial de ropa interior también para tallas grandes tenemos este sujetador sin aros a 5,99 en tres colores y hay tallas de la 100 copa de a 110 copa de la camiseta de interior sin costuras 3,99 talla l y la y en dos colores la braguita moldeadora 3,99 tallas de la m a la xl para caballero camiseta de interior con cuello redondo o cuello de pico hay dos colores 3,99 también es sin costuras y tallas de la m a la xl y el boxer 2,99 hay tallas de la m a la xl y lo tenemos en tres colores y luego a la derecha nos recomienda el lidel online que podemos ver muchos más productos de salud y cuidados y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo chao caliopeños